Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Jau. En este momento nos encontramos en el stand de Amatlán de Cañas y al lado está su presidenta municipal. Dígame, presidente, ¿qué nos puede mostrar su municipio, su hermoso municipio? Ah, bueno, muchas cosas. En cuestión de aquí de la feria, pues vinimos a exponer nuestros productos que hacen nuestros artesanos de Amatlán de Cañas. Son productos o galletas hechas a mano. Y bueno, en cuestión de gastronomía traemos birria, traemos una buena panela que hacen la Amatlán de Cañas, pan y muchas otras cosas más. Mermelada de Jamaica. Esa mermelada yo creo que no la van a ir a ningún lado. Esa la hacen la Amatlán de Cañas, una mermelada de Jamaica, muy buena, muy rica. Traemos esta crema de cacahuate, de licor de Jamaica. Famoso también, está pegando, vienen los norteños y se lo llevan porque es muy rico. Bueno, muchas otras cosas más. Quiero decirles a todos los que nos escuchan que Amatlán de Cañas le está echando los kilos a dar empleo a la gente. Hoy trajimos una empresa de fabricar tenis. Estamos fabricando los tenis en Amatlán de Cañas. Estos tenis ya los estamos fabricando en Amatlán. Vamos a dar buenos precios para que haya trabajo. Nosotros no buscamos una empresa productiva, sino que haya trabajo. Yo voy a trabajar, o estoy trabajando, o prometí entrar al ayuntamiento para buscar empleo. Apenas empezamos, yo tengo seis meses en el ayuntamiento, en la administración, y tenemos un mes instalando las máquinas. Ya tengo algunos 200 pares. Queremos al que nos compre. A la persona que nos compre queremos venderle, pero nuestro fuerte puede ser Guadalajara. Dar a la gente a Amatlán de Cañas que vayan a divertirse en Semana Santa. Si quieren pasar sus días tranquilos, vayan a Amatlán. Seguridad, tenemos la protección civil puesta las 24 horas. Por si algún carro se queda en la carretera, nos echan un grito, nosotros nos apoyamos a que muevan, a que se mueva la gente. Y un saludo a todos y allá los esperamos en Amatlán. Pues ya saben, aquí seguimos nosotros en el stand de los municipios. Seguimos formando toda la cultura que tiene el estado de Nayarit. Para Infoque TV, Antonio Jao.